Shakira y Hamilton están pasando mucho tiempo juntos. La de Barranquilla y el británico han sido vistos en un yacht en Miami, en la Fórmula 1 hace unos días en Barcelona, y cenando sushi juntos con amigos de Lewis. El medio de comunicación encargado de dar esta noticia bomba ha sido la revista People, que confirma según sus fuentes esta relación. El entorno de Shakira y Hamilton parece ser que ni confirman ni niegan la relación, lo que está dando mucho pie a pensar que la de Barranquilla sigue poniendo los ojos en los deportistas, y esta vez la veremos muy a menudo en las carreras de Fórmula 1. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias.